Bueno, vos sabés que... Vos sabés que llega un coño y le suena el teléfono. ¡Aló! Verga, ya va, ya voy para allá. ¡Tranca! ¡Compadre! ¿Qué fue, mijo? Verga, mijo, pasa para acá. Verga, vení para acá para el barque. La madre mía está tapando una cerveza y se traga una flicha. Sí, ya va, ya. Y llega el coño. ¿Qué pasa, compadre? Verga, mamá está tapando una cerveza y se traga una flicha a mí. Voy para la clínica, la madre, para que te quedes aquí en el barrio. Y mira. Pero los que llegan son cinco mudos. Cinco mudos, sí. Eso los clientes fijan todos los que me llevan. ¿Cómo? Porque los entiendo, muchachos. Eso es fácil. Cuando ellos te hagan así, son cinco cervezas. Si te hacen así, rojo. Cinco paros de rojo. Y si te hacen así, cinco paros de huevo. Eso es todo, eso es todo. Ahí están los precios, porque es lo que me llama. Ante! Sí, Ante! Cuando salen, llegan los mudos. Dice un mudos... arriba de la mesa este que está aquí, corta la coja aquí pero este lo tiene y corre, le va a sacar los dos le va a cortar el buen arco compadre ¿qué pasó? ¿qué pasó? estos chicos se van a matar ¿cuál es? le dicen vos si seras igual ¿por qué compadre? está cantando ¿y qué está cantando? este que está aquí está cantando yo sé bien qué coja y esto es el coro y esto es el coro y ahora 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 y ahora